Entonces, marzo 19 del 2014, ahora sí que vamos a mirar hoy en Magdalena, en Magda. En Magda, sí. Mis cositas, bueno, de salud, más que nada es un problema de estreñimiento, que después han sido fisuras anales, y luego con los dos niños, la episotomía, pues el suelo pélvico, el colon, está bien, pero me dicen que a lo mejor me tendría que parar, pero no estoy muy segura, eso por un lado. Luego, por otro, se me bloquean unas vértebras, aquí la C6, la D3 y la L5 de manera crónica. Luego, he tenido, vale, tengo, lo más grave quizá, grave, te comillas, es a nivel psicológico. Tuve una depresión sobre los 22 años y, por ejemplo, he sufrido tres acosos morales en el trabajo de diferente tipo. La falta de reconocimiento de la jerarquía, ya va a ser de mi padre o de mi madre, falta de reconocimiento, injusticia, desvaloración, entonces la gente me maltrata, me siento excluida, cosas así. Te mantengo, yo escribo eso. Yo lo escribo. Tuve acoso. Sí, tuve acoso en el trabajo, o sea, me culpabilizaban de cosas que yo estaba en perfecta ley y sin cometer errores, pero me inventan errores y me culpan a mí. He tenido bastante, he hecho bastante terapia para ir comprendiendo este mecanismo, ¿me entiende? Pero yo, el último episodio lo he tenido antes de ayer, bueno, el viernes, bueno, la semana pasada, y de hecho mañana voy a una entrevista de trabajo para defender mi trabajo de este año, cuando me están acusando de una serie de errores que son de otros, y me los acusan a mí. Y esto penaliza mi promoción y esto, o sea, he venido también para encontrar mejor, para entender, finalmente, por qué me pasa esto. Y por otro lado, tengo una relación extraña con mi hermana. O sea, no acabamos de... Es como si yo la quisiera mucho, y a ella le molesto, lo estorbo, o me evita, o... Y con mi madre va mejor, pero también tampoco ha sido una relación maravillosa. ¿Y la otra hermana? ¿Qué edad tiene? Pues... No, ¿cómo se llama? Carmen, Mari Carmen, Mari Carmen. ¿De ese mario le dices Carmen? Maricarma, Mari Carmen, Mari Carmen, Mari Carmen, Mari Carmen, Mari Carmen, sí. Y con mi madre. Y con mi madre. ¿Cómo se llama? Carmen también. Y con mi padre, pues, falleció hace 17 años, pero yo la quería mucho, pero era un poquito violento también. O sea, que quizá es un motivo de todo, pero yo creo que quisiera limpiar todo esto. Porque estoy agotada de esto. ¿Cómo era tu padre? José. ¿Así en español José? Sí. Aunque, sí, se llamaba José, lo llaman José, a pesar de que eres un ser, ¿no? Catalan. Yo soy catalano parlante. ¿La relación con él era un poco violenta? Era un amor, era un amor, pero me despreciaba a las mujeres, ¿no? Las trataba como seres inferiores o de segunda clase. En fin, puedo entender que esto, mentalmente puedo entender que esto explica por qué no acabo de recibir el conocimiento, porque no. Tampoco a lo mejor me he valorado yo como mujer, ¿me entiendes? Porque me ha machacado mucho. Pero es que yo quiero ya acabar con esto. ¿Y tú te casaste? Y me casé, me casé y gracias a Dios mi marido, aunque es un poco perfeccionista, también, pero me entiendo muy bien. Con mi marido estoy muy a gusto y no, somos muy felices, quiero decir, que tenemos dos niños. Y yo lo que no quiero es heredar, que mis hijos hereden, ni temas extraños de relaciones con hermanos, porque no es que se lleven muy bien, muy bien. Pero bueno, es niña o niña, van tres años. Pero no quiero dejarles en herencia una mala relación con hermanos. Y yo quiero que tampoco hereden un problema con la autoridad o con, no quiero, 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 por eso he hecho tantas terapias a lo largo de la, de ya llevo una serie de años buscando. En el fondo creo que soy la terapeuta, una terapeuta que hace tantas facturas y contratos en el Parlamento Europeo. Y de hecho, yo quería, quería, en fin, porque quizás lo que hay detrás de todo esto es la posibilidad de ayudar después a los demás, pero bueno. ¿Grabias resentimientos hay? Sí. Yo los he, bueno, también ha habido una serie de accidentes, no sé si es importante, pero me han dado cuatro veces por detrás en el coche, en el espacio de tres o cuatro años. Casi una vez por año, pa, por detrás. Mi coche es verde, verde, verde como el semáforo, no sé si es eso, que la gente en el automático piensa verde igual, tengo que, pam, y pa, fuera a mí. Sí, pero claro, que para esta, ¿me entiendes? Y, en fin, afortunadamente un poquito de colesterol también a nivel sanguíneo. También no sé si puede ser interesante, el 3 de marzo de 1905 a las 3 de la mañana, tuve una caída de las escaleras, porque mi niña estaba malita, y entonces bajé, me caí de las escaleras, me desmayé. Y mi marido me encontró, me llevó a un hospital, me pincharon, me volví a desmayar, me vieron que el corazón iba de manera mal, me volvieron a pinchar, me volví a desmayar, y hubo un cuarto desmayo en 24 horas, y mi corazón se paró 20 segundos. Entonces, volví distinta, pero no me acuerdo de nada. Volví distinta porque volví llena de amor, pero un 3 de marzo, bueno, todo empezó, un 3, todo empezó, claro, porque fueron varios ataques, o sea, el 3 de marzo empezó las 3, y el último ataque no tendría, no sé, a las 8 o 9, no tenía, parece bien de la hora. Pero fue como cuatro desmayos, se activó, lo que es el nervio vagal, el nervio vagal por lo visto lanzó al corazón y dijo, ¿para qué? Porque ya unos pinchazos, ya unos pinchazos me producen eso. Un pinchazo en caso de estrés o tristeza, me voy, desaparezco, me desmayo. Y entonces se multiplicó cuatro veces el pinchazo y me fui. ¿Y eso en el 2005? En el 2005. Y perdí un poco de memoria del reciente, una calva aquí, porque claro, cuando me desmayé la primera vez caí cuán larga soy, y me dieron cabeza. Y luego, claro, me internaron y al pincharme para hacerte la vena esta que te ponen, la vía, y luego otro pinchazo que me hicieron, porque ya me ingresaban, y para que no cogiera un cuadro en la sangre, otro pinchazo aquí, pequeñito, y dije, no, no, y ya está, me fui. O sea, que también viene de mi familia esto de los desmayos por pinchazos. Ya luego los siguientes pinchados, como ya me he estado relajando, ya me he estado relajando, pues ya me procuro que no estoy preocupada, no estoy estresada, y no pasa nada. No he vuelto a pasar, pero... Y yo creo que ya he hecho un repaso de lo que siento más curiosidad, y para entender un poquito todo esto, y dentro de mi búsqueda de... No sé si tengo ya tela suficiente, ya mis cositas son... Recuerdo... Me ha venido a la mente con mi padre una escena, en el salón de mi casa, en la que él descubre que yo, digamos, había tenido relaciones con mi novio entonces, y me riñe, porque ya descubre que no soy virgen, y cosas así. Quiero decir... Gracias. 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 No, 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 no. ¿Cómo se llama él? José. ¿Y qué te dijo? Con esa mirada de... de fin. De que, en fin, de que ya no me querría nadie, de que material deteriorado, ¿no? Que nadie querría casarse conmigo, y cosas de estas. Es que, que te lo diga tu padre, que te machaquen así. Bueno, yo pregunto, antes de que existieran las religiones, ¿cómo se casaba la gente? Se unían. Es que es el medio natural. Así funciona la naturaleza, con todos sus animales, y nosotros no somos excepción. Fue el hombre el que inventó las normas, fue el hombre el que inventó las leyes, fue el hombre el que inventó las limitaciones. ¿Lo perdonas porque no sabe lo que dice? Entonces, ¿sabes? Yo me llevo ese sentimiento, lo dices cuando lo retiro. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito, algo agradable. Puedes colocar a tu hija. Y disfrútala. Yo la quiero mucho. Quiero mucho a mi hija. La quiero mucho. Este es un regalo que el universo te envió hace algunos años. Y para entregar ese regalo, tú sabes que escogí un mensajero. Y hacía falta que ese mensajero tocara la puerta para que tú pudieras abrir y recibir el regalo. Que tu padre dijo, no le hagas ahora la puerta a desconocido. Sí, es cierto, él lo dijo. Pero, si no hubiera sido así, no hubieras podido recibir ese regalo que te envió el universo. No hubiera sido así. No hubiera sido así. Entonces, ahora alégrate por el regalo y olvida ese comentario que hizo tu padre. No lo necesitas. Y disfruta el regalo. Y ahora con ese regalo de amor en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. No, no lo veo. No, no lo veo. Puede ser una depresión, una tristeza, un acoso. Algún otro evento con tu padre. algo relacionado con pinchazos. Algo relacionado con pinchazos. la que elija un momento en tu vida. Un momento en tu vida. Voy a contarte uno a cinco y tu mente te lleva uno, profunda, dos, más, más profunda, tres, tres, puede ser algo relacionado con estreñimiento, cuatro, cinco, cinco. Es que... no sé. Es que no sé, me veo como, no sé, siento Como un mosquetero Siento miedo Siento miedo Pero no sé por qué No sé por qué Es una sensación que una visión Estoy tensa ahora Me veo como una camisa blanca y un sombrero Tengo una camisa blanca y un sombrero Como moreno y el pelo largo O como con botas Pelo largo con botas Y tengo miedo Tengo miedo ¿Qué edad tienes allí más o menos? 26 26 ¿Puedes ver cómo te llamas? Patrick ¿Patrica? Patrick Patrick Observa si eres hombre o mujer ¿Me están llevando a la horca? ¿Me están llevando a la horca? Observa la escena de pie afuera Que no te afecte Mírala como de pie arriba Pero no sé por qué No sé por qué me llevan No sé por qué me llevan ¿De qué te acusan? No No lo sé Patrick ¿Eres casado o soltero? ¿Soltero? 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 ¿Con quién vivirías? ¿Con quién vivirías? ¿Soltero? 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 No sé ¿Veo como una casa? ¿Vivías en una casa? ¿Eras pobre o rico? ¿Soltero? 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 mi padre vivía con mi padre Holanda 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 Amérez 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 Yo era feliz Yo era feliz Yo era feliz Yo era bueno ¿Tenías hermanos? ¿Tenías hermanos? Hermanos ¿Tenía hermanos? Un niño Una niña Era feliz Era feliz Era feliz ¿Y qué trabajabas o qué hacías Patrick? Comerciante Era comerciante Era comerciante ¿Y en qué país vivías? En Holanda En Países Bajos Holanda Países Bajos ¿Qué época era Patrick? ¿Qué año? Sobre el siglo Finales del siglo XVII Finales del siglo XVII Lo estoy oyendo a caballo Es que no sé a qué me acusan Patrick Patrick y las personas que te quieren ahorcar son civiles o son autoridad Son españoles Son españoles Son españoles Son españoles Son españoles son españoles ¿de qué te acusaron padre? ¿de nada? ¿envidia? 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 la gente me grita yendo a la orca toda la gente me grita y se desahogan conmigo ¿la gente me grita y se ensaña conmigo? me acusan no sé me acusan ahora Patrick adelántate un poco a ver qué sucede me grita cuando te ha考ensado la gente es cuando te pasa o sea se sabe todo lo queS Working todo lo queSong Karma entonces ¡ headset Ton solo , ¿Me voy? Me voy. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? ¿Ibas hacia la luz o ya estás en la luz? Ya estoy en la luz. Si la luz lo permite, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y me lo dices. No llego a hacerlo. ¿Qué debía aprender allí tu espíritu? ¿Perdonar? Aprender a perdonar. ¿Lo lograste o te faltó? No, no lo logré. Patrick, ¿qué podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Magdalena? ¿Perdonar? ¿Me ayudas desde la luz a que ella perdone a aquellos que en la vida actual la acosan injustamente? ¿Entendiendo que esto es pasajero, que esto es temporal, que es una estación más en resistencia del espíritu? Retiramos del corazón, de la mente de Magdalena, esos sentimientos que la hacen sufrir. Entonces hagámoslo. Entrégame todos esos sentimientos, yo me los llevo. Vámonos, vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca sentimientos bonitos, agradables, felicidad. A mi hijo. Pongo a mi hijo. A tu hijo. Alegría. Quiero mucho también. Entonces colócalos ahí. Y mucha alegría. Ahora Patri, ayúdame también con lo del estreñimiento. Para que las energías de Magdalena en su organismo fluyan. Y todo lo que el organismo necesite evacuar, lo haga con armonía, con fluidez. Con naturalidad, sin bloqueos. ¿Me ayudas con eso? Entonces hazlo. Comienza a recorrer todo el aparato digestivo de Magdalena con un bálsamo sanador. Y con ese bálsamo que lubrica, anestesia, armoniza, va recorriendo milímetro a milímetro al intestino delgado, el intestino grueso, y vas limpiando cada célula, cada nervio, cada fibra, cada músculo. Y vas armonizando paso a paso cada energía para que las heces fecales fluyan como deben hacerlo. Y aplique ese bálsamo mágico lubricante, sanador, armonizador, donde sea necesario. Es un bálsamo maravilloso. Es un bálsamo que sana, cicatriza, armoniza. Y vas dejando brillante, reluciente, limpio. Cada milímetro de tejido. Para que el organismo, a partir de hoy, pueda evacuar. Con suavidad. Con suavidad. Sin dolor. Sin bloqueo. Entonces, visualiza todo el interior del colon, del colon ascendente, transverso, descendente, recto. Y visualiza cómo las heces fecales, ahora sí fluyen lubricadamente. Porque ese bálsamo lubrica, anestesia, restaura y sana. Cuando hayas terminado de sanar, lubricar, armonizar. El intestino grueso, me dices. Las tres. Son más. Las tres. Cuando hayas enemigo. No solamente hay muchas veces. Claro, ya se va. Ajá. Ahora Patrick, lo de las vértebras cervicales de Magdalena, ¿tienen que ver con el momento en el que te aborcaron y tu cuerpo quedó ahí colgando de la soga? Sí. ¿Me ayudas entonces también a sanar eso? Entonces afloja. Comienza a armonizar los ligamentos. El acople de cada vértebra. Afloja lo que haya que aflojar. Une lo que haya que unir. Ajusta lo que deba ser ajustado. Relaja donde haya que relajar. Hasta que las vértebras cervicales de Magdalena queden funcionando como deben ser. Desbloquealas. Ya. Ahora Patrick. Los acosos en el trabajo, en la vida actual de Magdalena, ¿tienen también algo que ver con esos acosos que te hacían a ti injustos? Entonces ayúdame también a sanar eso. Que a partir de hoy Magdalena visualice esos acosos como algo que puede ocurrir. Que no la afecten. Que no la afecten. Nosotros en la era moderna tenemos en los aparatos de la cocina, en los utensilios, algo que llama el teflón. Y se utiliza para que las cosas no se adhieran, no se peguen a las cacerolas en las que cocinamos cosas. El teflón resbala. Es un deslizante. Pues cubre a Magdalena con un teflón espiritual, que a partir de hoy los acosos, lo que le digan, fluya como si ella estuviera recubierta de teflón espiritual. Que nada se le pegué. Y visualiza entonces a Magdalena ya en su oficina, en su trabajo, haciendo responsable de la cocina. Y haciendo caso omiso a aquellos que buscan pretextos para justificar sus propios errores, pero que antes querían encontrar un chivo expiatorio, como decimos nosotros, en Magdalena. Pero se equivocaron, porque ahora en vez de chivo expiatorio, lo que encuentran ahí es una pantera que se defiende, pero se defiende con nobleza, con amor. Haciendo su trabajo de manera responsable, correcta como debe ser. Y perdonando a aquellos acusadores injustos. Padre, perdónalos porque no saben lo que dicen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahora sí visualiza y proyecta a Magdalena ya en su labor, tranquila, relajada, feliz. Con una tranquilidad que comunica paz a los que la rodean. Con una energía positiva que la envuelve, la cubre. Que la protege como si fuera una campana. ¿Qué tal lo hiciste? Ahora, Patrick, necesito que me ayudes a entender, ¿qué le sucedía a Magdalena con los pinchazos? ¿De dónde venía eso? Una espada. ¿De? Una espada. Una espada. Una espada. ¿Y eso fue en qué vida, Patrick? ¿Romanos? En la época de los romanos. ¿Y eso fue en qué vida, Patrick? En esa vida, ¿tú eras hombre o mujer? Hombre. Era hombre. ¿Guerrero? No. No. ¿A qué te dedicabas allí? Agricultor. Era agricultor. No. ¿De qué te dedicaban? ¿De qué te dedicaba? luchadas no que hacías además de sembrar y cultivar eras casado no joven un chaval era un chaval 16 mediterráneo el mediterráneo un soldado romano y ese soldado romano porque te hirió no lo sé en qué parte de tu cuerpo te hirió con esa espada aquí en el vientre aquí quedas herido o mueres ahí quedo herido alguien te ayuda tú mismo detienes la sangre ¿tú mismo te sanas? no ¿posteriormente sanaste de esa herida o no? o mueres la consecuencia del yo me veo con 40 años ¿viviste hasta los 40 años? ¿me veo mayor? no sé ¿y esa herida que te causó después? molestias yo supongo que sí te afectó lo que nosotros hoy llamamos el colon ¿el intestino? ¿es posible? yo supongo que sí ¿entro hacia abajo? ¿entro hacia abajo? ¿no? no 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 ya ¿cómo te llamabas allí? ¿Me lo dices por letra? ¿Yo lo escribo? ¿Te casaste en esa vida o te quedaste solo? Era por Cataluña, ya. Por Cataluña era. No veo. No, no veo. ¿No te casaste? No. ¿Eras feliz? Un poquito amargado. Un poco amargado. ¿Continuaste como agricultor hasta el final de tus días? ¿O te dedicaste a alguna cosa diferente? No. Le diría algo a aquel soldado y el soldado me dijo, le diría algo, pensaría que le faltaba respeto o algo y me atacó. Ajá. ¿Injustamente? ¿Lo perdonaste? Por... 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 Por nada. Una herida por nada. El soldado me atacó por nada. ¿Lo perdonaste? ¿Lo perdonaste? ¿Cristiano? ¿Cristiano? El cristiano. ¿Qué año era? 300. ¿Año 300? Ahí. ¿Sabes cómo se llama el emperador? ¿El emperador romano? No. ¿Has escuchado hablar de Constantino? Sí. Bueno. ¿Sí? Sí. Pues ese es el emperador, Constantino. Raúl. El no perdonar es como tomar yo un veneno para que el soldado se sienta mal. Es tomar yo un veneno para que el soldado se enferme. Eso es no perdonar. Es un tóxico que alguien toma pensando que el que se va a enfermar es el otro. Y no. Está demostrado por sabios romanos que los venenos, como la cicuta, hacen daño es a quien los bebe. ¿Perdonamos? ¿Perdonamos? Entonces, retira de tu alma ese sentimiento. Entrégamelo. Yo me lo llevo. Vámonos. Fuera. Ahora, en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca un sentimiento cristiano bonito. Algo de lo que Jesús enseñó, el perdón, amor, comprensión, tolerancia. Al maestro Jesús también lo hirieron en su costado. Solo que en vez de ser con una espada, fue con una lanza. Pero el pinchazo fue parecido. Y él dijo allí en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que pinchan. Entonces, coloca mucho amor donde fue el pinchazo con la espada. Y sana tu vientre. SANA EL VIENTRE DE MAGDALENA. SANA EL COLON DE MAGDALENA. Ahora, Raúl, adelántate un poco. Hasta el final de esa vida. Hasta los últimos instantes. Quiero saber cómo mueres allí. Qué sucedió. Estoy enfermo. Estoy enfermo en una cabana. Estoy enfermo en una cabaña. ¿Alguien te cuida? Algún familiar. Un familiar. ¿Ustedes con qué sanan? ¿En qué se basa vuestra medicina? ¿Cómo se ayudan para recuperar la salud? Con hierbas. ¿Y las personas que trabajan con hierbas tienen que hacer algún estudio o eso se lo enseñan de generación a generación? De generación en generación. ¿Y ahora que estás allí enfermo, tienes temor de morir? No. No. Entonces, adelántate a ver si te desprendes fácil de ese cuerpo. No llega a la luz. ¿Qué te retiene? ¿Qué te retiene? ¿Qué te impide llegar a la luz? El rencor. El rencor. ¿Te lo entregas? ¿Te perdonas y perdonas? ¿Vámonos? 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 Fuera. Ahora, en este espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas, agradables. A mi marido. Yo también lo quiero mucho. Entonces, colócalo allí. Vamos a hacer algo. Vamos a buscar quién fue tu marido, el marido de Magdalena, en la vida de Raúl o en la vida de Patrick. Búscalo. Fue la madre de Patrick y en la vida de Ra hubo una hermana. Ahora vamos a buscar a los niños. Busca primero a la niña. Es una hermanita. ¿En la vida de quién? En la vida de Patrick. Una hermanita. Y en la vida de Ra hubo... Ahí no está. Ahora busca al niño en la vida de Patrick. Era un amigo. Alguien a un amigo. Un amigo. Y ahora búscalo en la vida de Ra hubo. Era mi abuelo. Era mi abuelo. Bueno mira que lindo. Como hoy te estás dando cuenta. Como Magdalena. Que ustedes vienen juntos de antes. Como equipo. Como grupo. Entonces ahora sí vivencia con mucho amor en la vida actual de Magdalena. cada suceso en su trabajo. En el Parlamento. Donde sea. Pero ahora lo vas a vivenciar con energía positiva. Con entusiasmo. Con motivación. Con reto. Si anteriormente el soldado romano. O luego esos españoles. No te pudieron vencer porque tú eres espíritu. Pues ahora tampoco lo podrán hacer de ninguna otra nacionalidad. Así estén todos juntos en un Parlamento. Ahora busca quién fue el padre de Magdalena en la vida de Patrick. No sé. Un juez mío. Un juez mío. Un juez. Un juez. Ahora búscalo en la vida de Patrick. Raúl. Un juez. 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 ¡Ay! Ahora ya me entiendes, te lo volvieron a colocar en la vida actual para que el perdón sea real, sea físico. Ya lo habías perdonado como luz que eres, pero ahora te lo ponen para que concretes ese perdón. ¿Quieres ya sellar ese perdón, finalizarlo? ¡Hazlo! Cierra ese ciclo. Ahora quiero saber, la hermana actual de Magdalena, ¿quién fue en las vidas anteriores? Quiero saber, Mari Carmen, ¿qué relación tuvo con Raúl o con Patrick? Con Patrick era una vecina. ¿Con Patrick era una vecina? Con Raúl no. Y con Raúl no está. Bueno, ya lo entiendes. Ahora, Magdalena, ¿consideras que con lo que te han mostrado ya has encontrado y entendido lo que buscabas? Entonces me despido de Patrick y de Raúl, para que Patrick y Raúl puedan continuar su camino, su proceso en la luz. Son distintas personalidades. Son distintas personalidades del mismo espíritu, distintas manifestaciones. ¿Cómo vestirlos me puedo poner yo a lo largo de un mes? Entonces, que la paz del universo, que la luz, os ilumine. Dejadme, entonces, con Magdalena en la vida actual. Magdalena, ahora que estás llena de amor, llena de paz, llena de entendimiento, llena de comprensión, llena de perdón, llena de salud, llena de bienestar. ¿Consideras que estás? ¿Consideras que estás preparada para regresar y disfrutar del resto de tu vida con tus hijos, tu esposo, los cuarenta y años que todavía te faltan? Entonces, prepárate, ubícate en esa playa que tanto te gusta. Disfruta esa costa con tu familia. Y mientras tú disfrutas allí ese mar, la brisa, el sol, yo voy a contar de uno a cinco y con cada número irás regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, pongas la cabeza en la almohada y cierres los ojos, dormirás plácida y profunda como una bebé. A no ser que tu esposo tenga algún programa especial de medianoche para hacer y lo disfrutarás con amor. Y cada día al despertarte vas a sentir más y más feliz, más y más llena de bienestar. Ahora, ya tu colon funciona como es. Ya las heces fluyen como corresponden. Ya tu sistema digestivo funciona a las maravillas. Y estás muy feliz. Contaré de uno a cinco y con cada número irás regresando lentamente a tu cuerpo, al lugar en el que estamos. Uno. Te sientes liviana, 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 flotando como si fueras una pluma catalana. Dos. Sigue regresando. Sientes como si hubieras quitado un peso a taluras y ahora te sientes libre como el viento. Tres. Sigue regresando. Libera, deja ir cualquier dolor o cansancio que hubiera en tu cuerpo. No lo necesitas. Fuera. Cuatro. Preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo. De Cataluña para el mundo. Cinco. Despierta. ¿Qué tal? ¿Qué sensación tienes? De bienestar. Ajá. Sí, sí. De bienestar. Ahora. Que quizá he comprendido varias cosas que… Ajá. Ahora, dilo en catalán, ¿cómo te sientes? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Muy bien? Muy bien, muy aliviada. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Ajá. Bueno, y la pregunta que hacemos siempre, pero no en catalán, sino en castellano, lo hacemos al final de cada video, y usted sabe. Si te cubro digitalmente con alguna persiana de esos cuadritos, ¿permites compartir la experiencia? Sí. Entonces no te muevas. Quédate quieta. Sí. Yo doy mis datos. Mi nombre es Aurelio Mejía. Soy de Medellín, Colombia. En este momento estamos en Barcelona, España, compartiendo experiencias en el campo de la hipnosis clínica. Toda la información la podéis encontrar en mi sitio en internet www.aureliomejía.com. Nos despedimos. Hasta la próxima. Mi nombre es Aurelio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. y